Después tenemos un segundo plan, un poquito más ambicioso, es que de este primer espacio, que es un espacio grande, pasar a espacios mucho más pequeños en los centros de desarrollo comunitario que tenemos dentro de la ciudad, aproximadamente 40 centros de desarrollo comunitario que están muy cerca de los barrios, de las parroquias donde están las personas desarrollando sus actividades normales. Con eso queremos que la gente tenga estos espacios en donde pueda ir a generar innovación social, que puedan ir a conversar, puedan mejorar sus oportunidades porque se están generando un intercambio de ideas. Porque trabajando individualmente no vamos a ir a ninguna parte, ya nos hemos dado cuenta que en el 2010 empezamos a escuchar un poco de qué se trataba el coworking. En el 2012 hubo un boom de coworkings, empezaron a salir coworkings como Zetas, pero en el 2013 unos de ellos ya han cerrado, sin embargo los que hay se han especializado. Esas son un poco las etapas del coworking en Cataluña. ¿Qué es ahora? La asociación. Ya sabemos lo que es el coworking, sabemos los beneficios, pues mira, vamos a reunirnos para tener objetivos en común. Bueno, una de las razones que estoy aquí es para aprender más sobre esto. Ya sabes, estamos expandiendo rápido en los Estados Unidos, y seguramente queremos estar en Europa eventualmente. Y estamos aquí para aprender más sobre lo que está pasando, y lo que las tendencias son aquí. No podemos asumir que sea cualquier cosa como lo que hemos experimentado en casa. Pues ahora mismo hemos presentado el tráiler del documental, que bueno, estábamos una mica nerviosos porque era la primera vez que lo mostrábamos y creo que, bueno, más o menos a la gente le ha agradado. Y la nuestra idea es, abans de l'estiu del 2014, acabar el documental i intentar-ho presentar a festivals, televisions locales, nacionals. Estem preparando también mucho material, porque tenemos mucho material sobre las nuevas formas de trabajo, y creemos que puede ser un material didáctico para universidades, escuelas, escuelas de negocios que quieran fomentar la emprendeduría, y con eso estamos. Lo que pasa es que lo tenemos que combinar con la nuestra feina diaria, y nos consta, pero bueno, estamos muy ilusionados. ¿Qué es lo que está haciendo? Startup Europe is basically a global initiative from the European Commission that is aimed at creating jobs by helping entrepreneurs create their companies. So what the European Commission is trying to help is to promote entrepreneurship and to facilitate entrepreneurship throughout Europe by working on financing, by working on co-working spaces, by working on acceleration businesses, and by promoting the entrepreneurial culture. Another reason, of course, is that Barcelona is booming in terms of co-working. So across Europe there are some cities where co-working is becoming really big. Berlin, Paris are among those. But Barcelona, maybe it's going even faster. And also it has to do with the creativeness of the city. The crisis maybe, as the discussion we have with the people here in Catalonia, we know that indeed that was also a driver. And there is a big crowd, a big freelance crowd here in Spain, especially in Catalonia. Milwaukee, Boston Seemsacarp Madrid Oh yeah. The ensuring that people take a release in a larger & heartbreaking American sense.